Padre, venemos ante ti, renuévanos Señor. Renuévame Señor Jesús, ya no quiero ser igual, renuévame Señor Jesús. Pon en mi tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí, necesitas ser cambiado Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón, necesita más de ti. Renuévame Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame Señor Jesús, pon en mi tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí, necesitas ser cambiado Señor. Porque todo lo que hay dentro de mí, necesitas ser cambiado. Porque todo lo que hay dentro de mí, necesitas ser cambiado Señor. Porque todo lo que hay dentro de mí, necesitas ser cambiado. Porque todo lo que hay dentro de mí, necesitas ser cambiado. Y necesitas ser cambiado. Porque todo lo que hay dentro de mí, necesitas ser cambiado.